Hola gente, tercera ruta de mis vacaciones en bici. Me he cambiado de valle y me he venido al entorno de Ordesa-Monteperdido, ya en lo que es la zona oficial de Ordesa y Monteperdido, que es la zona de Torla. Detrás de mí, como veis, ya está el cañón de entrada a Ordesa, que sería hacia allá. Pero nosotros vamos a ir hacia los valles de Burjaruelo y Otal, a ver si a la tercera va a la vencida y esta vez puedo hacer los dos valles. Pero me da a mí que no, porque ayer me hice 26 kilómetros andando y estoy pelín petadete. Así que nada, acompañarnos, acompañarme o vamos todos juntos a ver los valles de Ordesa y Burjaruelo. ¡Vamos! Llegamos al Puente de los Navarros. Aquí es el cruce que lleva hasta el Valle de Ordesa, que ahora está prohibido en temporada de verano por subir y bajar los autobuses y obligatoriamente tenemos que girar a la izquierda, que es para ir al Valle de Burjaruelo y el vientecito se está metiendo en el valle, que está haciendo un gring fuerte. Subida con hormigón. Esto significa que la cosa se pone sabrosona, en pendiente. Hormigón rayado. La montaña no engaña. Esto dice que tira para arriba y con ganas. Arrancamos en un 7,6. Mirad qué bonito. Qué azul más intenso, más guapo. Mirad qué maravilla de ver qué pasada. Pues aquí más o menos termina lo más duro. Estamos en un 9-8% y ahora ya son de niveles más asequibles. Pues ya lo veis. Puente nuevo o de Santa Elena. Un interno maravilloso. El río hoy baja un poco más tranquilo comparado con el COVID. Que llovió. Llevió mucho. Bajaba súper salva. La pista de granada se volvió otra vez, pista de granel, cuando nos vamos acercando a Parque del Jarollo, y la Pegasus ahí, cuando hay mucho tráfico, te comes mucho polvo, porque hay mucho tráfico de caravanas, camper y de coches. Estas cascadas solo las puedes disfrutar los años de deshielo tardío y cuando vienes a finales de junio, mediados de junio, puedes disfrutar estas cascadas, si no están secas. Bueno, pues llegamos al famoso puente de Bujaruelo, que lo vais a ver aquí y ahora. Y este es el famoso puente de Bujaruelo. Cuidado, que es bonito. Continuamos la pista y vamos al siguiente puente. Pisa gravel 100%, súper bien acondicionada, cero tráfico de coches, solamente los vehículos turísticos que suben a la gente, desde Torla a Bajayotal o Bujaruelo, y los ganaderos. Y aquí las vacas tienen una mirada que no me gusta. No son de fiar las vacas de aquí, eh. Merece la pena pararse para grabar esas risas. Me encanta este valle. Hemos llegado al punto o al cruce donde tenemos que elegir si vamos al valle de Otal o al valle de Bujaruelo. Yo he optado por Bujaruelo, que es por allí, y Otal, que sería por allí. Y nosotros venimos de allí. El puente que se cruza ahora es espectacular con las risas que tiene del río. Vamos a parar a verlo porque merece mucho, mucho la pena. Y cuando hay luz, el agua es totalmente increíble. Fijaros qué encañonamiento más bonito tiene el río aquí en Bujaruelo. En Bujaruelo, Bujaruelo. Cuidado qué vicio más bonito. Y el valle. Este tramo, hasta que lleguemos a una cascada que hay arriba, es el más pendiente y el más suelto. Si consigo que no me derrapé, lo podré subir montado. Subiendo en modo 2 con la bici métrica. Con la Megamo Kansas. Aquí me ha llegado a un 16%. Está pendiente, ¿vale? Me he metido un poquito en modo 3, pero muy poco. Todo prácticamente en modo 2. Vamos a agradecerles esa puerta que os dará un respiro. Un par de pedaladas y mirad qué vistas. Este valle es espectacular también. La pista esculpida aquí en la piedra o arrebatada la roca. Está increíble. Mirad qué espectáculo. ¡Guau! Por cosas como esta, merece la pena venirse de vacaciones en junio y subir hasta aquí, pegarse la paliza. Mirad qué pasaba. Mirad qué pasaba. Es maravillosa la pista por este valle, ¿eh? Preciosa. Muy bonita ahí el río. ¡Guau! 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 La pista, que yo la hice con la de mountain bike hace muchos años, pero prácticamente con la vicia de la espalda. me subí hasta aquel rizco de ahí arriba, hasta este de aquí, y las vistas en el otro lado son increíbles, pero con esta me niego, pesa mucho. La bajada por aquí sería con una doble, no tendría ningún sentido, porque como veis aquella parte de allí no es nada ciclable. Ahora, las vistas tienen que ser espectaculares de la cascada. Espectacular. Pues vaya, ¿eh? Pues estamos subiendo tal, que bien se ha subido la eléctrica. Recuerdo las veces que he subido por aquí con la gravel muscular y con la de montaña, y lo que he sufrido esta subida. ¡Madre mía! No es muy fuerte, pero es cansina, muy cansina, es cortita, un poco muy larga. Pero, ostras, hacerlo con la eléctrica es otro nivel. Lo bueno de subir a lo tal, es que vas viendo las vistas por las dos caras, por los giros que va haciendo la montaña, y te vas enriqueciendo plenamente. Sí, pero intento. Pues ante nosotros, la entrada al Valle de Otal. Una auténtica gozada, y para mí un trocito para irse a la tierra. Bueno, pues esto es el Valle de Otal. Hola. A ver si en el fondo del valle me deja volar el drone porque acaba de hacer un aterrizaje de emergencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí lo tenéis, el Refugio de Pastores de Otal, con su entorno maravilloso del Valle de Otal, y su cascada de fondo. un sitio de los más bonitos para mí, del que viene. ¿Qué es el cuardo? Bueno, es bueno el cuardo. Si el recorrido fuera como por aquí, todo sendita y tal, pues sería guay. Yo lo he hecho con la bici muscular de montaña, de montaña, y me costó y tuvo que poner muchos pies y empujar bastante. Y cargar con la bici para llegar a la poza que hay en la cascada, con esta no la veo viable. Aparte, el día que hace, tampoco es que esté como para dar su mañito. No me digáis que nos traigo a sitios súper chulos y bonitos. Da una penita dejar este valle siempre, pero hay que volver a comer. Así que volvemos otra vez al camping y os muestro así en modo rápido el camino de la bici. ¡Gracias! 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 Que no os iba a dejar yo sin ver el puente bien. Me la he saltado cuando iba para allá, pero al volver sí que la he visto. Mirad qué cosa más espectacular. ¡Qué cascada más bonita! Hasta aquí la ruta por el Parque Bujaruelo y por el Valle de Otal. Y por fin sí he podido hacer los dos y la famosa Y que llevaba tiempo queriendo hacer y nunca podía por diferentes circunstancias. Esa vez hemos podido. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de las vistas, de los paisajes increíbles de este entorno maravilloso. Y lo que os digo siempre, si os gusta el contenido del canal, suscribiros y darle un buen me gusta si ya estáis suscritos y compartirlo para que la gente lo vea y el canal pueda crecer. Así que nada, nos vemos por YouTube, nos vemos por los caminos. Os dejo con esas tomas del río que está brutal. ¡Gracias!